Gracias por ver el video. Bueno, empezamos con el programa de hábitat animal, con el espacio. ¿Qué vamos a hacer en el municipio de Guadalajara de Uga para que las contrataciones públicas que tienen que ver con el tema de los animales se vayan para personas que realmente tengan la idoneidad y el profesionalismo y no sea para pagos políticos? ¿Sí? Que se desarrolle dentro de un gobierno en particular. Andrea, para mí es muy importante tener personas idóneas que conozcan del tema y que más que ustedes, que son las proteccionistas animales, las asociaciones protectoras de animales, las ONG ambientales, todas las que manejan esta parte, que tienen el sentimiento, igual que yo, porque te cuento algo, amo los animales, me encantan los animales y desde la personería pude estar muy pendiente de esto. No sé si tú te acuerdas cuando estuvimos pasando los animales al centro de bienestar animal, cuando se estuvo construyendo, estuve muy pendiente de la obra ya de que cumpliera con los requisitos, que cumpliera con el tema, con todas esas especificaciones para que los animales pudieran tener su zona de sol, su zona de alimentación, que estuviera bien, bien, con buenas condiciones, como debería de ser. Y en el día también que se estaba eligiendo a esta persona para cuidar a estos animales allí, estuve muy pendiente porque es que los animales son seres vivientes, no son cualquier cosa como muchas personas lo quieren hacer ver o los quieren tratar. Entonces decirte que es muy importante para mí y cómo no tener en cuenta a todos ustedes, cómo no tenerlos en cuenta a todos ustedes, personas que son idóneas en el tema y que verdaderamente lo que tú me estás preguntando es que contratemos con personas idóneas y que tengan ese sentido con los animales. Para mí eso es demasiado importante. Precisamente porque ese es un problema que nosotros tenemos en el municipio y es que por favores políticos vamos contratando y tenemos una cantidad de errores y horrores a nivel de contratación cuando hacen la ejecución en el tema animal. Sí, cómo no dejarnos guiar de ustedes, ¿sí? ¿Cómo dejarnos guiar si ustedes son allí? Miren, cuando estaba la PAN, yo estaba allí muy pendiente también, cuando pasamos, como te cuento, los animales, protegiéndole los derechos con todas mis personeras delegadas, protegiéndole los derechos a los animales, de que los llevaran bien, que estuvieran bien cuidaditos, que en los guacales, cómo debían de ser, cómo debían de ser transportados cuando los bajábamos allá. O sea, eso me parece algo muy bonito. Melisa, de hecho, el colectivo de organizaciones surge en el tiempo en que tú eras personera del municipio de Guadalajara de UGA. Pero aquí, bueno, no hablemos de perritos didácticos, ¿sí? Animales en general. Animales en general. ¿Qué vamos a hacer con los animales que son utilizados en espectáculos públicos? Por ejemplo, BUGA, lo más recurrente, y cabalgata. Cabalgata. Sí. Mire, con la cabalgata yo pienso, Andrea, que allí en este tiempo salen las personas a alquilar los caballitos. Pienso que esto hay que controlarlo muchísimo o quizás de pronto prohibir el alquiler de los caballos, porque es que a ti te alquilan un caballo, te cobran 300 mil, entonces te vas a creer con derecho de golpearlo. No, es que yo ya pagué 300 mil pesos por este animal, voy a salir y le voy a dar perrero, voy a salir y lo voy a maltratar porque yo ya pagué. No, es que no es una cosa, no es un objeto, Andrea, es un animal que siente. Entonces yo pienso que desde ahí tenemos que empezar. Y segundo, con el comité de ganaderos, con el municipio, con la interinstitucionalidad, policía ambiental, todo este tema, manejar el tema y controlarlo y procurar para que los animales no sean maltratados. Haciendo una cosa organizada, con control, porque cuando a uno no lo controlan, uno se nega. ¿Cómo controlamos 5 mil jinetes en una ciudad como BUGA cuando nos dan alrededor de 250 a 260 personajes o agentes de la ley? No es claro que eso hay que ponerle límite, ¿no? Así claro. Entonces yo lo que entiendo con la propuesta que tú estás planteando acá cuando dices, vamos a evitar que se alquilen caballos, entonces allí te podría salir mucha gente a plantear que se va a volver un evento elitista donde solo quien tenga el caballo va a ser el único que vaya a salir. Entonces aquí ya estaríamos favoreciendo solo a un grupo en particular del municipio y yo no como a una tendencia cultural, si algunos lo verán así. ¿Pero a ti te parece que esos animalitos que están allí, que viven cargando arena, que sea justo que también los utilicen para maltratar? Es que eso está prohibido porque tienen un chico, ¿no? Y ellos están totalmente prohibidos. Pero así todo siempre sale. A mí lo que me parecería indicadísimo y lo que creo que nos parecería indicadísimo a la gran capa de la sociedad bugueña y por supuesto de los defensores de los animales es que este tipo de eventos sea reemplazado. Pero eso ya será discusión y ya será decisión de quien llegue a la alcaldía de BUGA. Bueno, con el tema de centro de bienestar animal no tenemos zona quirúrgica, no tenemos espacio para las perritas en parto, no tenemos espacio para los perritos potencialmente peligrosos. Se ha destinado durante cuatro años presupuesto público para ampliación de centro de bienestar animal y solo hemos visto una construcción dentro del centro de cuatro años con cuatro presupuestos distintos. ¿Qué nos planteas frente al centro? Para mí es muy importante la ampliación porque tenemos muchos animales en calle, muchos animales que están llegando allí y que no hay espacio para tantos. Obviamente tenemos que ampliarlo, tenemos que tener el seguro, el presupuesto, pero dejarlo para lo que es, como tú dices, emplearlo para lo que es, para la ampliación, para que estos animalitos estén bien cuidados como tienen que ser. Otro tema, hacer convenios administrativos con veterinarios, con personal idóneo, para que nos curan esta parte, la parte quirúrgica, la parte que tú dices, es que hay que tener sentimiento, Andrea, hay que sentirlo y hay que tener eso, cuando uno tiene el amor por las cosas, cuando uno hace gestión y cuando tiene vocación lo hace porque lo siente, hay que sentirlo para no hacerlo. Y yo lo siento y uno hace hasta lo imposible cuando uno siempre, eso cuando usted está enamorado, ¿sí o no? Cuando usted está enamorado, usted hace el imposible. Yo voy a enamorar todos los días de los animales. Exacto, tú haces hasta lo imposible. Pero antes, la última pregunta para que nos vamos porque no me acabo así. En esa Secretaría de Medio Ambiente vamos a tener una oficina de protección normal. Claro que por supuesto, Andrea, por ti otra, pero esto sí es una persona idónea en el tema como tú lo estás aquí exigiendo y con mucha razón que lo estás haciendo. Tiene que haberlo, claro que sí. Muy bien, esa es nuestra publicóloga Andrea Sanclemente, en la vida animal, ella es enfática con sus cuestionarios. Gracias.